¿Qué es la hermana María Francisca Martínez Hernández? Soy la hermana María Francisca Martínez Hernández. Mi comunidad es de la Mesa de Lima Titla. Es una comunidad indígena, es una comunidad bien bonita. Por si quieren vienen a visitar, hermanos, ahí estamos para servirles. Pero hace mucho que nosotros conocimos a Dios y hasta ahorita poco que nosotros nos hicieron un problema, hermana, por congregarnos, por hablando de Dios. Y nos cortaron todo, el agua, el drenaje, todo nos sacaron de allí, de la comunidad, todo lo que teníamos, hermano. Mi esposo también porque le ponían campana que tocara en la comunidad católica. Pero nosotros ya no queríamos participar en eso porque nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y ahora nosotros estamos pasando en este. El delegado Raúl Francisco nos fue y nos quitó el agua. Y también los amenazó la gente que vengan todos, porque aquí en Huejotla los citaban el delegado. Él no quería venir solo, él traía a toda la gente. Y al que no iba a venir, los multaba en 500 pesos. Si no van, yo les voy a multar. Tienen que ir todos. Y la gente por no pagar, venían todos. Y al final, mi esposo, me lo llamaron. Y yo también tenía una hernia y tratando de carrear agua y ir hasta el río como unos 30 minutos, 20, un kilómetro así. Me complicó la hernia lo que tenía. Y yo tenía cinco días de operada y me llamaron a la galera pública. Y yo fui y me amenazaron allí. Y si no firman, te vamos a correr, te vamos a expulsar. Y yo con el dolor, ahí estos cinco días me estaban operando y ahí estuve. Yo quise firmar y que Dios me perdone, que Dios que tenga misericordia de mí, porque yo firmé, hermanos, firmé. Y eso nosotros sabemos que no íbamos a hacer eso. Y el delegado todo hizo. El gasto, todos nosotros, todo lo que la gente los traía. Ella llegaba cinco camionetas que los traía para nosotros, que nosotros hicimos el problema. Y mi esposo le cobraron ahorita de 58 mil nos hemos puesto para que paguemos. Y si no vamos a pagar, nosotros nos vamos a expulsar de allí, de la comunidad. Y yo tengo mis dos nietos, tengo cargo de esos. Pero nosotros, ahí estamos, hermanos. Pero nosotros seguimos alabando a Dios. También hacemos nuestro pequeño, así, escondidas. Pero ya saben, la gente y la gente ahorita otra vez se enojan con nosotros, hermanos. Gracias, hermano, por todo lo que han escuchado, hermano. Ese es mi testimonio. Gracias, hermano.